Yo me presentaba a castings y miraba alrededor, veía a los chicos y decía pero si es que cualquiera de estos chicos es mil veces más guapo que yo, o sea cómo me van a acoger a mí y la verdad que no sentía que iba a tener mucho futuro en esto de la moda y un día pues hablando, me dijo ven que te voy a hacer un cambio de look, empezó a cortar, me lo dejó como lo tengo ahora y desde ese momento mi carrera empezó a cambiar, de alguna forma creó una seña de identidad que me hacía diferente a los otros y ir para arriba y la verdad que te lo debo a ti.